El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, condenó el viernes las numerosas filtraciones de información confidencial a la prensa, que incluyen la transcripción de una conversación del presidente Donald Trump con su par mexicano, Enrique Peña Nieto. Desde enero, el departamento ha al menos triplicado el número de investigaciones por filtraciones en comparación con la cifra al final de la última administración, y ya hemos acusado a cuatro personas de divulgar ilegalmente material clasificado o de ocultar contactos con oficiales federales. Mientras tanto, el director nacional de inteligencia, Dan Coates, aseguró que las filtraciones provienen de un abanico de fuentes, que incluye al brazo del Poder Ejecutivo y al Congreso. Si divulgas información clasificada, te encontraremos. Te investigaremos y te procesaremos con todo el peso de la ley. No estarás contento con el resultado. A pedido de Trump, el departamento de justicia que dirige Sessions creó un equipo especial de investigaciones sobre filtración de información.